Tengo una amiga que se hace la santa Que llegan los viernes y nadie la aguanta Que se suelta el pelo, eh, te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita a la pared, eh Mmm, 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 pegadita a la pared Le gusta bailar lento, lento, salvaje No se le aguanta a nadie con ese traje El pantalón bajito, el tanga de encaje Le gusta estar de espalda pa' que la encaje, eh Una amiga beberrón y otra que bebemos Es la que la deja o el novio y la que quiere joder La rubia salió pa' afuera y la morena también Que se panada, besito y luego se van pa'l hotel Una amiga beberrón y otra que bebemos Es la que la deja o el novio y la que quiere joder La rubia salió pa' afuera y la morena también Que se panada, besito y muah pa'l hotel Tengo una amiga que se hace la santa Que llegan los viernes y nadie la aguanta Que se suelta el pelo, eh Te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita a la pared, eh Mmm, 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 pegadita a la pared, eh Se puso como una moto, tranqui stop Ella no suelta su lollipop Mueve el culo en Tik Tok, siempre lista pa'l club Si la pon bailando todos se quedan en shock, wow Vente, súbele, bájale, prende Esta rebata ya se siente Cómo le gustan los verdes Ella es del alba y fin Le gusta beber y jean La brota no palitín La nena es un win, 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 ey Cómo quiere le da el drinking Miau, gatita, hello kitty Tengo una amiga que se hace la santa Que llegan los viernes y nadie la aguanta Que se suelta el pelo, eh Te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita a la pared, eh Mmm, 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 pegadita a la pared, eh Tengo una amiga que se hace la santa Que llegan los viernes y nadie la aguanta Que se suelta el pelo, eh, te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita a la pared, eh 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 Pegadita a la pared Le gusta bailar lento, lento, salvaje No se le aguanta a nadie con ese traje El pantalón bajito, el tanga de encaje Le gusta estar de espalda pa' que la encaje, eh Una amiga beberrón y otra que bebemos Es la que la deja o el novio y la que quiere joder La rubia salió pa' afuera y la morena también Que se panada, pesito y luego se van pa'l hotel Una amiga beberrón y otra que bebemos Es la que la deja o el novio y la que quiere joder La rubia salió pa' afuera y la morena también Que se panada, pesito y muah, pa'l hotel Tengo una amiga que se hace el asunto Que llegan los viernes y nadie lo aguanta Que se suelta el pelo, eh, te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita a la pared, eh Se puso como una moto, tranqui stop Ella no suelta su lollipop, mueve el culo en tiktok Siempre lista pa'l club, si la pon bailando todos se quedan en shock Wow, vente, súbele, bájale, prende Esta rebata ya se siente Como le gustan los verdes Ella es de la albaicin', le gusta beberritin' Te apretan a palitin' La nena es un win, 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 ey Cómo quiere le da'l drinkin', miau Catita, hello kitty Tengo una amiga que se hace el asunto Que llegan los viernes y nadie lo aguanta Que se suelta el pelo, eh, te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita a la pared, eh Mmm, 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 pegadita a la pared, eh Tengo una amiga que se hace el asunto Que llegan los viernes y nadie lo aguanta Que se suelta el pelo, eh Te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita a la pared, eh Mmm, 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 pegadita a la pared Le gusta bailar lento, lento, salvaje No se le aguanta a nadie con ese traje El pantalón bajito, el tanga de encaje Le gusta tardes pa' la pared, eh Ey, una amiga beberrón y otra que bebe moe La que la deja o el novio y la que quiere joder La rubia salió pa' fuera y la morena también Que se pa' nada besito y luego se van pa'l hotel Una amiga beberrón y otra que bebe moe La que la deja o el novio y la que quiere joder La rubia salió pa' fuera y la morena también Que se pa' nada besito y muah pa'l hotel Tengo una amiga que se hace la santa que llega los viernes Y nadie la aguanta que se suelta el pelo, eh Te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita a la pared, eh Mmm, 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 pegadita a la pared, eh Se puso como una moto, tranqui, stop Ella no suelta su lollipop, mueve el culo en Tik Tok Siempre lista pa'l club Si la pon bailando todos se quedan en shock, wow Vente, súbele, bájale, prende Te arrebata y ya se siente como le gusta a los verdes Ella es de la alba y fin, le gusta beber y jean Te apretando palitín, la nena es un win, win, win Ey, como quiere lo del drinking, miau Caquita y lo que es ti Tengo una amiga que se hace la santa Que llegan los viernes y nadie la aguanta que Se suelta el pelo, eh Te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita a la pared, eh Mmm, 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 pegadita a la pared, eh Yeah, yeah, shh, hey Tengo una amiga que se hace la santa Que llega en los viernes y nadie la aguanta que se hace la santa Te suelta el pelo, eh, te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita a la pared, ey Mmm, 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 pegadita a la pared Le gusta bailar lento, lento, salvaje No se le aguanta a nadie con ese traje El pantalón bajito, el tanga de encaja Le gusta dar de espalda pa' que la encaje, ey Una amiga beberrón y otra que bebemos Es la que la deja o el novio y la que quiere joder La rubia salió pa' afuera y la morena también Que se pa' nada besito y luego se van pa'l hotel Una amiga beberrón y otra que bebemos Es la que la deja o el novio y la que quiere joder La rubia salió pa' afuera y la morena también Que se pa' nada besito y muah, pa'l hotel Tengo una amiga que se hace la santa Que llega los viernes y nadie la aguanta Que se suelta el pelo, eh Te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita a la pared Hey, mmm, 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 pegadita a la pared Se puso como una moto Tranky stop Ella no suelta su lollipop Mueve el culo en TikTok Siempre lista pa'l club Si la pon bailando a todos se quedan en shock Wow Vente, súbele, bájale, prende Te arrebata y ya se siente Como le gusta a los verdes Ella es de la alba y fin Le gusta bebé y jean Te apretan a paliquín La nena es un win, win, win Ey, como quiere el del drinky Miau, caquita, hello kitty Tengo una amiga que se hace la santa Que llegan los viernes Y nadie le aguanta que Se suelta el pelo, eh Te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita a la pared Hey, mmm, 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 pegadita a la pared Hey Yeah, yeah, shh Hey Tengo una amiga que se hace la santa Que llegan los viernes Y nadie le aguanta que Se suelta el pelo, eh Te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita a la pared Hey, mmm, 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 pegadita a la pared Le gusta bailar lento, lento, salvaje No se le aguanta a nadie con ese traje El pantalón bajito, el tanga de encaja Le gusta estar de espalda pa' que la encaje Hey, una amiga beberrón Y otra que bebe moella Que la deja o el novio Y la que quiere joderla Rubia salió pa' afuera Y la morena también Que se pa' nada besito Y luego se van pa'l hotel Una amiga beberrón Y otra que bebe moella Que la deja o el novio Y la que quiere joderla Rubia salió pa' afuera Y la morena también Que se pa' nada besito Pa'l hotel Tengo una amiga que se hace la santa Que llega los viernes Y nadie la aguanta que Se suelta el pelo, eh Te dice que es lo que es A ella le gusta Pegadita a la pared Hey, mmm, pegadita a la pared Hey, mmm, pegadita a la pared Hey, mmm, pegadita a la pared Se puso como una moto Trunky stop Ella no suelta su lollipop Mueve el culo en tiktok Siempre lista pa'l club Si la ven bailando Todos se quedan en shock Wow Vente, súbele, bájale, prende Te arrebata y ya se siente Como le gusta a los verdes Ella es de la alba y fin Le gusta beber y jean Te apretan a paletín La nena es un wing, wing, wing Hey, como quiere lo del drinking Miau, caquita de lo que estí Tengo una amiga que se hace la santa Que llega los viernes Y nadie la aguanta que Se suelta el pelo, eh Te dice que es lo que es A ella le gusta Pegadita a la pared Hey, mmm, 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 pegadita a la pared Hey Tengo una amiga que se hace la santa Que llega los viernes Y nadie la aguanta que se suelta el pelo, eh Te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita a la pared Hey, mmm, 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 pegadita a la pared Le gusta bailar lento, lento, salvaje No se le aguanta a nadie con ese traje El pantalón bajito, el tanga de encaje Le gusta estar de espalda pa' que la encaje Hey, hey, una amiga bebe ron y otra que bebe moella Que la deja o el novio y la que quiere joder La rubia salió pa' afuera y la morena también Que se pa' nada besito y luego se van pa'l hotel Una amiga bebe ron y otra que bebe moella Que la deja o el novio y la que quiere joder La rubia salió pa' afuera y la morena también Que se pa' nada besito y muah pa'l hotel Tengo una amiga que se hace la santa Que llega los viernes y nadie lo aguanta Que se suelta el pelo, eh, te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita a la pared Hey, mmm, 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 pegadita a la pared Se puso como una moto, tranqui, stop Ella no suelta su lollipop Mueve el culo en tiktok, siempre lista pa'l club Si la pon bailando, todos se quedan en shock, wow Vente, súbele, bájale, prende Te arrebata y ya se siente Como le gustan los verdes Ella es de la alba y fin, le gusta beber y jean Te apretan a palitín, la nena es un win, 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 hey Como quiere lo del drinking, miau Te ha quitado el oquiti Tengo una amiga que se hace la santa Que llega los viernes y nadie la aguanta Que se suelta el pelo, eh Te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita a la pared Hey, mmm, 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 pegadita a la pared Tengo una amiga que se hace la santa Que llega los viernes Y nadie la aguanta que se suelta el pelo, eh Te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita a la pared, ey Mmm, 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 pegadita a la pared Le gusta bailar lento, lento, salvaje No se le aguanta a nadie con ese traje El pantalón bajito, el tanga de encaja Le gusta estar de espalda pa' que la encaje, ey Una amiga beberrón y otra que bebe moella Que la deja o el novio y la que quiere joderla La rubia salió pa' afuera y la morena también Que se pa' nada besito y luego se van pa'l hotel Una amiga beberrón y otra que bebe moella Que la deja o el novio y la que quiere joderla La rubia salió pa' afuera y la morena también Que se pa' nada besito y muah pa'l hotel Tengo una amiga que se hace la santa Que llega los viernes y nadie la aguanta Si suelta el pelo, eh, te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita a la pared Ey, mmm, 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 pegadita a la pared Se puso como una moto Tranqui, stop Ella no suelta su lollipop Mueve el culo en tiktok Siempre lista pa'l club Si la ven bailando todos se quedan en shock Wow, vente, súbele, bájale, prende Esta rebata ya se siente Como le gustan los verdes Ella es de la alba y fin Le gusta beber y jean Te apretan a palitín La nena es un win, 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 ey Como quiere lo del drinking Miao, catita, hello kitty Tengo una amiga que se hace la santa Que llega los viernes y nadie la aguanta Si suelta el pelo, te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita a la pared Ey, mmm, 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 pegadita a la pared Tengo una amiga que se hace la santa Que llega los viernes y nadie la aguanta Se suelta el pelo, te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita a la pared Ey, mmm, 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 pegadita a la pared Le gusta bailar lento, lento, salvaje No se le aguanta a nadie con ese traje El pantalón bajito, el tanga de encaja Le gusta dar de espalda pa' que la encaje Ey, una amiga beberrón y otra que bebemos La que la deja o el novio y la que quiere joder La rubia salió pa' afuera y la morena también Que se pa' nada besito y luego se van pa'l hotel Una amiga beberrón y otra que bebemos La que la deja o el novio y la que quiere joder La rubia salió pa' afuera y la morena también Que se pa' nada besito y muah, pa'l hotel Tengo una amiga que se hace la santa Que llega los viernes y nadie lo aguanta Que se suelta el pelo, eh, te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita a la pared Ey, mmm, 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 pegadita a la pared Se puso como una moto, tranqui, stop Ella no suelta su lollipop Mueve el culo en tiktok, siempre lista pa'l club Si la ven bailando a todos se quedan en shock, wow Vente, súbele, bájale, prende Te arrebata y ya se siente Como le gusta a los verdes Ella es de la alba y fin, le gusta beber y jean Te apretando pa' el team, la nena es un win, win, win Ey, como quiere lo del drinking Miau, pegadita a la kittin Tengo una amiga que se hace la santa Que llega los viernes y nadie la aguanta Que se suelta el pelo, eh Te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita a la pared Ey, mmm, 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 pegadita a la pared Tengo una amiga que se hace la santa Que llega los viernes y nadie la aguanta Se suelta el pelo, eh, te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita a la pared, ey Mmm, 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 pegadita a la pared Le gusta bailar lento, lento, salvaje No se le aguanta a nadie con ese traje El pantalón bajito, el tanga de encaja Le gusta dar de espalda pa' que la encaje, ey Una amiga beberrón y otra que bebemos Es la que la deja o el novio y la que quiere joder La rubia salió pa' afuera y la morena también Que se pa' nada besito y luego se van pa'l hotel Una amiga beberrón y otra que bebemos Es la que la deja o el novio y la que quiere joder La rubia salió pa' afuera y la morena también Que se pa' nada besito y muah, pa'l hotel Tengo una amiga que se hace la santa Que llega los viernes y nadie le aguanta Que se suelta el pelo, eh Te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita a la pared Hey, mmm, 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 pegadita a la pared Se puso como una moto Tranky stop Ella no suelta su lollipop Mueve el culo en TikTok Siempre lista pa'l club Si la pon bailando a todos se quedan en shock Wow Vente, súbele, bájale, prende Te arrebata y ya se siente Como le gustan los verdes Ella es de la alba y fin Le gusta beber y jean Te apretan a la balquín La nena es un win, win, win Hey, como quiere el del drinky Miau, caquita, hello kitty Tengo una amiga que se hace la santa Que llega los viernes Y nadie le aguanta que Se suelta el pelo, eh Te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita a la pared Hey, mmm, 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 pegadita a la pared Tengo una amiga que se hace la santa Que llega los viernes Y nadie le aguanta que Se suelta el pelo, eh Te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita a la pared Hey, mmm, 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 pegadita a la pared Le gusta bailar lento, lento, salvaje No se le aguanta nadie con ese traje El pantalón bajito, el tanga de encaja Le gusta dar de espalda pa' que la encaje Hey, una amiga beberrón Y otra que bebemos Es la que la deja o el novio Y la que quiere joder La rubia salió pa' afuera Y la morena también Que se pa' nada besito Y luego se van pa'l hotel Una amiga beberrón Y otra que bebemos Es la que la deja o el novio Y la que quiere joder La rubia salió pa' afuera Y la morena también Que se pa' nada besito Y muah, pa'l hotel Tengo una amiga Deseaste la santa Que llega los viernes Y nadie le aguanta Que se suelta el pelo Te dice que es lo que es A ella le gusta Pegadita a la pared Hey, mmm, 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 pegadita a la pared Se puso como una moto Tranky stop Ella no suelta su lollipop Mueve el culo en tiktok Siempre lista pa'l club Si la ven bailando Todos se quedan en shock Wow Vente Súbele, bájale, prende Te arrebata y ya se siente Como le gustan los verdes Ella es de la alba y fin Le gusta beber y chin Te abrigando palitín La nena es un win, win, win Hey Como quiere lo del drinking Miau Caquita Hello Kitty Tengo una amiga que se hace la santa Que llega los viernes Y nadie le aguanta que Se suelta el pelo, eh Te dice que es lo que es A ella le gusta Pegadita a la pared Hey, mmm, 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 pegadita a la pared Hey Yeah, yeah, shh, hey Tengo una amiga que se hace la santa Que llega los viernes Y nadie le aguanta que Se suelta el pelo, eh Te dice que es lo que es A ella le gusta Pegadita a la pared Hey, mmm, 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 pegadita a la pared Le gusta bailar lento, lento, salvaje No se le aguanta nadie con ese traje El pantalón bajito, el tanga de encaje Le gusta estar de espalda pa' que la encaje Hey, una amiga beberrón Y otra que bebemos Es la que la deja o el novio Y la que quiere joder La rubia salió pa' afuera Y la morena también Que se pa' nada besito Y luego se van pa'l hotel Una amiga beberrón Y otra que bebemos Es la que la deja o el novio Y la que quiere joder La rubia salió pa' fuera Y la morena también Que se pa' nada besito Y muah, pa'l hotel Tengo una amiga que se hace la santa Que llega los viernes Y nadie lo aguanta Que se suelta el pelo Te dice que es lo que es A ella le gusta Pegadita a la pared Hey, mmm, 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 pegadita a la pared Se puso como una moto Tranky stop Ella no seca su lollipop Mueve el culo en tiktok Siempre lista pa'l club Si la ven bailando Todos se quedan en shock Wow Vente Súbele, bájale, prende Te arrebata y ya se siente Como le gustan los verdes Ella es de la alba y fin Le gusta beber y jean Te apretando pa'l team La nena es un win, win, win Hey Como quiere lo del drinking Miau Caquita Hello Kitty Tengo una amiga Que se hace la santa Que llega los viernes Y nadie le aguanta que Se suelta el pelo, eh Te dice que es lo que es A ella le gusta Pegadita a la pared Hey, mmm, 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 pegadita a la pared Hey Yeah, yeah, shh Tengo una amiga Que se hace la santa Que llega los viernes Y nadie le aguanta que Se suelta el pelo, eh Te dice que es lo que es A ella le gusta Pegadita a la pared Hey, mmm, 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 pegadita a la pared Le gusta bailar lento, lento, salvaje No se le aguanta nadie con ese traje El pantalón bajito, el tanga de encaja Le gusta estar de espalda pa' que la encaje Hey, una amiga beberrón Y otra que bebe moella Que la deja o el novio Y la que quiere joderla Rubia salió pa' afuera Y la morena también Que se pa' nada besito Y luego se van pa'l hotel Una amiga beberrón Y otra que bebe moella Que la deja o el novio Y la que quiere joderla Rubia salió pa' afuera Y la morena también Que se pa' nada besito Y muah, pa'l hotel Tengo una amiga que se hace la santa Que llega los viernes Y nadie lo aguanta Que se suelta el pelo, eh Te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita a la pared Hey, mmm, 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 pegadita a la pared Se puso como una moto Tranky stop Ella no suelta su lollipop Mueve el culo en tiktok Siempre lista pa'l club Si la ven bailando Todos se quedan en shock Wow Vente Súbele, bájale, prende Está rebata y ya se siente Como le gustan los verdes Hush, hush Ella es de la alba y fin Le gusta beber y jean Te apretando pa'l team La nena es un win, win, win Hey Como quiere el del drinking Miaw Caquita, hello kitty Tengo una amiga que se hace la santa Que llega los viernes Y nadie la aguanta que Se suelta el pelo, eh Te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita a la pared Hey, mmm, 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 pegadita a la pared Hey Tengo una amiga que se hace la santa Que llega los viernes Y nadie la aguanta que Se suelta el pelo, eh Te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita a la pared Hey, mmm, 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 pegadita a la pared Le gusta bailar lento, lento, salvaje No se le aguanta a nadie con ese traje El pantalón bajito, el tanga de encaja Le gusta estar de espalda pa' que la encaje Hey, una amiga beberrón y otra que bebemos Es la que la deja o el novio y la que quiere joder La rubia salió pa' afuera y la morena también Que se pa' nada besito y luego se van pa'l hotel Una amiga beberrón y otra que bebemos Es la que la deja o el novio y la que quiere joder La rubia salió pa' afuera y la morena también Que se pa' nada besito y muah pa'l hotel Tengo una amiga que se hace el asunto Que llegan los viernes y nadie le aguanta que Se suelta el pelo, eh, te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita a la pared Se puso como una moto Trunky stop Ella no suelta su lollipop Mueve el culo en tiktok Siempre lista pa'l club Si la pon bailando a todos se quedan en shock Wow Vente, súbele, bájale, prende Te arrebata y ya se siente Como le gustan los verdes Ella te la alba y fin, le gusta beber y jean Te apretan a palitín, la nena es un win, 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 hey Como quiere le do' el drinking, miau Te aquita, hello kitty Tengo una amiga que se hace el asunto Que llegan los viernes y nadie le aguanta que Se suelta el pelo, eh, te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita a la pared Pegadita a la pared Pegadita a la pared Pegadita a la pared Pregadita a la pared Tengo una amiga que se hace la santa Que llegan los viernes Y nadie la aguanta que Se suelta el pelo, eh Te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita a la pared Hey, mm, 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 pegadita a la pared Le gusta bailar lento, lento, salvaje No se le aguanta a nadie con ese traje El pantalón bajito, el tanga de encaje Le gusta estar de espalda pa' que la encaje Hey, una amiga beberrón Y otra que bebemos Es la que la deja o el novio Y la que quiere joder La rubia salió pa' afuera Y la morena también Que se pa' nada besito Y luego se van pa'l hotel Una amiga beberrón Y otra que bebemos Es la que la deja o el novio Y la que quiere joder La rubia salió pa' afuera Y la morena también Que se pa' nada besito Y muah, pa'l hotel Tengo una amiga que se hace la santa Que llega los viernes Y nadie le aguanta que Se suelta el pelo, eh Te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita a la pared Hey, mm, 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 pegadita a la pared Se puso como una moto Tranky, stop Ella no suelta su lollipop Mueve el culo en tiktok Siempre lista pa'l club Si la pon bailando Todos se quedan en shock Wow Vente Súbele, bájale, prende Te arrebata, ya se siente Como le gustan los verdes Hush, hush Ella te la alba y fin Le gusta beber y jean Te apretando pa'l team La nena es un win, win, win Hey Como quiere, le do' el drinky Miaw, pegadita, hello kitty Tengo una amiga Que se hace la santa Que llega los viernes Y nadie la aguanta Que se suelta el pelo, eh Te dice que es lo que es A ella le gusta Pegadita a la pared Hey, mm, 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 pegadita a la pared Tengo una amiga Que se hace la santa Que llega los viernes Y nadie la aguanta acá Se suelta el pelo, eh Te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita a la pared Hey, mmm, 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 pegadita a la pared Le gusta bailar lento, lento, salvaje No se le aguanta a nadie con ese traje El pantalón bajito, el tanga de encaja Le gusta estar de espalda pa' que la encaje Hey, una amiga beberrón Y otra que bebemos él La que la deja o el novio Y la que quiere joderla La rubia salió pa' afuera Y la morena también Que se pa' nada besito Y luego se van pa'l hotel Una amiga beberrón Y otra que bebemos él La que la deja o el novio Y la que quiere joderla La rubia salió pa' afuera Y la morena también Que se pa' nada besito Y muah, pa'l hotel Tengo una amiga que se hace la santa Que llega los viernes Y nadie la aguanta acá Se suelta el pelo, eh Te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita a la pared Hey, mmm, 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 pegadita a la pared Se puso como una moto Tranky Stop Ella no suelta su lollipop Mueve el culo en Tik Tok Siempre lista pa'l club Si la pon bailando a todos se quedan en shock Wow Vente, súbele, bájale, prende Está rebata, ya se siente Como le gustan los verdes Ella te la alba y fin Le gusta beber y jean Te apretan a palitín La nena es un win, win, win Hey, como quiere le doy drinky Tengo una amiga que se hace la santa Que llega los viernes y nadie la aguanta Que se suelta el pelo, eh Te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita a la pared Hey, mmm, 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 pegadita a la pared Se suelta el pelo, eh, te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita a la pared, ey Mmm, 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 pegadita a la pared Le gusta bailar lento, lento, salvaje No se le aguanta a nadie con ese traje El pantalón bajito, el tanga de encaja Le gusta dar de espalda pa' que la encaje, ey Una amiga beberrón y otra que bebemos Es la que la deja o el novio y la que quiere joder La rubia salió pa' afuera y la morena también Que se panada besito y luego se van pa'l hotel Una amiga beberrón y otra que bebemos Es la que la deja o el novio y la que quiere joder La rubia salió pa' afuera y la morena también Que se panada besito y muah, pa'l hotel Tengo una amiga que se hace la santa Que llegan los viernes y nadie le aguanta Que se suelta el pelo, eh Te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita a la pared, ey Mmm, 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 pegadita a la pared Se puso como una moto Tranky stop Ella no suelta su lollipop Mueve el culo en TikTok Siempre lista pa'l club Si la pon bailando a todos se quedan en shock, wow Vente, súbele, bájale, prende Te arrebata y ya se siente Como le gustan los verdes Ella es de la alba y fin Le gusta beber y jean Te apretan a palitín La nena es un win-win-win, ey Como quiere le da el drinky Miau, caquita, hello kitty Tengo una amiga que se hace la santa Que llegan los viernes Y nadie le aguanta que Se suelta el pelo, eh Te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita a la pared, ey Mmm, 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 pegadita a la pared, ey Tengo una amiga que se hace la santa Que llegan los viernes Y nadie le aguanta que Se suelta el pelo, eh Te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita a la pared, ey Mmm, 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 pegadita a la pared Le gusta bailar lento, lento, salvaje No se le aguanta a nadie con ese traje El pantalón bajito, el tanga de encaja Le gusta estar de espalda pa' que la encaje, ey Una amiga beberrón y otra que bebemos Es la que la deja o el novio Y la que quiere joder La rubia salió pa' afuera Y la morena también Que se pa' nada besito Y luego se van pa'l hotel Una amiga beberrón y otra que bebemos Es la que la deja o el novio Y la que quiere joder La rubia salió pa' fuera Y la morena también Que se pa' nada besito Y muah pa'l hotel Tengo una amiga que se hace la santa Que llega los viernes Y nadie le aguanta que Se suelta el pelo, ey Te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita a la pared, ey Mmm, pegadita a la pared, ey Mmm, pegadita a la pared, ey Mmm, pegadita a la pared, ey Se puso como una moto, tranqui, stop Ella no suelta su lollipop Mueve el culo en tiktok Siempre lista pa'l club Si la pon bailando Todos se quedan en shock, wow Vente, súbele, bájale, prende Te arrebata, ella se siente Como le gustan los verdes Ella te la alba y fin Le gusta beber y jean Te apretando paletín La nena es un win, 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 ey Como quiere, le do' el drinking Tengo una amiga que se hace la santa Que llega los viernes y nadie le aguanta Que se suelta el pelo, ey Te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita a la pared, ey Mmm, 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 pegadita a la pared, ey Tengo una amiga que se hace la santa Que llega los viernes y nadie le aguanta Que se suelta la pared, ey Se suelta el pelo, ey Te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita a la pared, ey Mmm, 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 pegadita a la pared Le gusta bailar lento, lento, salvaje No se le aguanta nadie con ese traje El pantalón bajito, el tanga de encaja Le gusta estar de espalda pa' que la encaje Una amiga beberrón y otra que bebemos Es la que la deja o el novio y la que quiere joder La rubia salió pa' afuera y la morena también Que se pa' nada besito y luego se van pa'l hotel Una amiga beberrón y otra que bebemos Es la que la deja o el novio y la que quiere joder La rubia salió pa' afuera y la morena también Que se pa' nada besito y muah pa'l hotel Tengo una amiga que se hace la santa Que llega los viernes y nadie la cuenta que Se suelta el pelo, eh, te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita a la pared, ey Mmm, 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 pegadita a la pared Se puso como una moto, tranqui, stop Ella no suelta su lollipop Mueve el culo en TikTok, siempre lista pa'l club Si la pon bailando a todos se quedan en shock, wow Vente, súbele, bájale, prende Te rebata y ella se siente Como le gusta a los verdes Ella te la alba y fin, le gusta beber y jean Te apretan a palitín, la nena es un win, 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 ey Como quiere le da el drinky, miau Caquita, hello kitty Tengo una amiga que se hace la santa Que llegan los viernes y nadie la cuenta que Se suelta el pelo, eh, te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita a la pared, ey Mmm, 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 pegadita a la pared, ey Tengo una amiga que se hace la santa Que llegan los viernes y nadie la cuenta que Se suelta el pelo, eh, te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita a la pared, ey Mmm, 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 pegadita a la pared Le gusta bailar lento, lento, salvaje No se le aguanta a nadie con ese traje El pantalón bajito, el tanga de encaja Le gusta dar de espalda pa' que la encaje, ey Una amiga beberrón y otra que bebe moe' la que la deja o el novio y la que quiere joder La rubia salió pa' afuera y la morena también Que se panada besito y luego se van pa'l hotel Una amiga beberrón y otra que bebe moe' la que la deja o el novio y la que quiere joder La rubia salió pa' afuera y la morena también Que se panada besito y mua' pa'l hotel Tengo una amiga que se hace el asunto que llega los viernes y nadie le aguanta que Se suelta el pelo, eh Te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita a la pared, ey Mmm, 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 pegadita a la pared Se puso como una moto, tranqui, stop Ella no suelta su lollipop Mueve el culo en tiktok, siempre lista pa'l club Si la pon bailando a todos se quedan en shock, wow Vente, súbele, bájale, prende Te arrebata y ella se siente Como le gustan los verdes Ella es del alba y fin, le gusta beber y chin Te apretando palitín, la nena es un win, 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 ey Como quiere, le da el drinking, miau Te quita, hello kitty Tengo una amiga que se hace la santa Que llega los viernes y nadie la aguanta Que se suelta el pelo, eh Te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita a la pared, ey Mmm, 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 pegadita a la pared, ey Tengo una amiga que se hace la santa Que llega los viernes y nadie la aguanta que Se suelta el pelo, eh Te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita a la pared, ey Mmm, 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 pegadita a la pared Le gusta bailar lento, lento, salvaje No se le aguanta nadie con ese traje El pantalón bajito, el tanga de encaje Le gusta estar de espalda pa' que la encaje, ey Una amiga beberrón y otra que bebemos Es la que la deja o el novio y la que quiere joder La rubia salió pa' afuera y la morena también Que se panada besito y luego se van pa'l hotel Una amiga beberrón y otra que bebemos Es la que la deja o el novio y la que quiere joder La rubia salió pa' afuera y la morena también Que se panada besito y muah pa'l hotel Tengo una amiga que se hace la santa Que llegan los viernes y nadie la aguanta Que se suelta el pelo, ey Te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita a la pared, ey Mmm, 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 pegadita a la pared Se puso como una moto, tranqui, stop Ella no suelta su lollipop Mueve el culo en tiktok, siempre lista pa'l club Si la pon bailando a todos se quedan en shock, wow Vente, súbele, bájale, prende Te arrebata y ella se siente Como le gustan los verdes Ella te la alba y fin, le gusta beber y jean Te apretando palitín, la nena es un win, 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 ey Como quiere, le doy el drinking, miau Caquita, hello kitty Tengo una amiga que se hace la santa Que llegan los viernes y nadie la aguanta Que se suelta el pelo, eh Te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita a la pared, ey Mmm, 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 pegadita a la pared, ey Tengo una amiga que se hace la santa Que llegan los viernes y nadie la aguanta que Se suelta el pelo, eh Te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita a la pared, ey Mmm, 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 pegadita a la pared Le gusta bailar lento, lento, salvaje No se le aguanta nadie con ese traje El pantalón bajito, el tanga de encaje Le gusta dar de espaldas pa' que la encaje, ey Una amiga bebe ron y otra que bebe moella Que la deja o el novio y la que quiere joder La rubia salió pa' afuera y la morena también Que se panada besito y luego se van pa'l hotel Una amiga bebe ron y otra que bebe moella Que la deja o el novio y la que quiere joder La rubia salió pa' afuera y la morena también Que se panada besito y muah, pa'l hotel Tengo una amiga que se hace la santa Que llegan los viernes y nadie le aguanta Que se suelta el pelo, eh Te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita a la pared, ey Mmm, 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 pegadita a la pared Se puso como una moto, tranqui, stop Ella no suelta su lollipop Mueve el culo en tiktok, siempre lista pa'l club Si la pon bailando a todos se quedan en shock, wow Vente, súbele, bájale, prende Te arrebata y ella se siente Como le gustan los verdes Ella es del alba y fin, le gusta beber y jean Te apretando palitín, la nena es un win, 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 ey Como quiere le da el drinkin, miau Cáquita, hello kitty Tengo una amiga que se hace la santa Que llegan los viernes y nadie la aguanta Que se suelta el pelo, eh Te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita a la pared, ey Mmm, 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 pegadita a la pared, ey Tengo una amiga que se hace la santa Que llegan los viernes y nadie la aguanta Se suelta el pelo, eh Te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita a la pared, ey Mmm, 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 pegadita a la pared, ey Le gusta bailar lento, lento, salvaje No se le aguanta nadie con ese traje El pantalón bajito, el tanga de encaje Le gusta estar de espalda Pa' que la encaje, ey Una amiga beberrón y otra que bebemos La que la deja o el novio y la que quiere joder La rubia salió pa' afuera y la morena también Que se panada besito y luego se van pa'l hotel Una amiga beberrón y otra que bebemos La que la deja o el novio y la que quiere joder La rubia salió pa' afuera y la morena también Que se panada besito y muah pa'l hotel Tengo una amiga que se hace la santa Que llega los viernes y nadie le aguanta Que se suelta el pelo, eh Te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita a la pared, ey Mmm, 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 pegadita a la pared Se puso como una moto, tranqui, stop Ella no suelta su lollipop Mueve el culo en tiktok, siempre lista pa'l club Si la pon bailando a todos se quedan en shock, wow Vente, súbele, bájale, prende Te arrebata y ella se siente Como le gustan los verdes Ella es del alba y fin, le gusta bebé rikín Te apretan a paliquín, la nena es un win, 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 ey Como quiere el del drinking, miau Caquita, hello kitty Tengo una amiga que se hace la santa Que llega los viernes y nadie la aguanta Que se suelta el pelo, eh Te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita a la pared, ey Mmm, 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 pegadita a la pared, ey Tengo una amiga que se hace la santa Que llega los viernes y nadie la aguanta Que se suelta el pelo, eh Te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita a la pared, ey Mmm, 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 pegadita a la pared, ey Le gusta estar de espalda pa' que la encaje Una amiga beberrón y otra que bebe mo' La que la deja o el novio y la que quiere joder La rubia salió pa' afuera y la morena también Que se pa' nada besito y luego se van pa'l hotel Una amiga beberrón y otra que bebe mo' La que la deja o el novio y la que quiere joder La rubia salió pa' afuera y la morena también Que se pa' nada besito y muah pa'l hotel Tengo una amiga que se hace el asunto Que llegan los viernes y nadie le aguanta Que se suelta el pelo, eh Te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita a la pared Hey, mmm, 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 pegadita a la pared Se puso como una moto, tranqui, stop Ella no suelta su lollipop Mueve el culo en TikTok, siempre lista pa'l club Si la ven bailando a todos se quedan en shock Wow, vente, súbele, bájale, prende Esta rebata ya se siente Como le gustan los verdes Ella es de la albaicín Le gusta beberritín, te apretan a palitín La nena es un win, 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 ey Como quiere le da el drinkin, miau, caquita a la pared Tengo una amiga que se hace el asunto Que llegan los viernes y nadie le aguanta Si suelta el pelo, eh Te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita a la pared Hey, mmm, 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 pegadita a la pared